Arrancan los competidores, la partida es bastante pareja en la sexta competencia de la tarde, salta rápidamente Sol Dolly a tratar de buscar la punta por la balanda Road Entry, viene a presionarlo y lo desplazan, el tercero se viene acomodando Vinny Van Gogh, en el cuarto por el centro Starship Apollo, en el quinto intenta meterse por la parte interna Game Boy Benny, hace lo propio el número 7 de Cology, se quedó el 3 a Rivederla en la última colocación, domina Road Entry el número 1, ataca Sol Dolly por la parte externa, está solamente a medio cuerpo en 22-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Vinny Van Gogh, en el cuarto por dentro Game Boy Benny, el quinto intenta movilizarse el ejemplar Starship Apollo, en el penúltimo aparece de Cology, mientras que el 3 a Rivederla continúa en el último lugar, se defiende Road Entry en la punta, Sol Dolly sigue presionando por la parte de Santa de la cancha, en el tercero se mueve bien Vinny Van Gogh, en el cuarto intenta buscar un pase el caballo Game Boy Benny, cuando van a ingresar ya a la recta final de Agostrin Park, 45-2 para la media milla, se defiende en punta Sol Dolly, ataca Road Entry nuevamente por la parte interna y se lanza Vinny Van Gogh por la parte externa, Sol Dolly se mantiene en el primer lugar, cuerpo y medio sobre Vinny Van Gogh que sigue presionando, Vinny Van Gogh por la parte externa contra Sol Dolly que se defiende, Sol Dolly se defiende en punta, insiste Vinny Van Gogh, pero muy tarde les gana el 4, ganó Sol Dolly, segundo Vinny Van Gogh, tercero Game Boy Benny, cuarto para Starship Apollo, quinto de Cology, sexto Road Entry, último a Rivederla. Gracias por ver el video.